El trabajo del multifacético artista guatemalteco Efraín Recinos, creador del Teatro Nacional, es evocado en un pequeño pero vistoso museo en la colonial ciudad de Antigua Guatemala. Recinos nació el 15 de mayo de 1928 en Quetzaltenango. Destacó en pintura, arquitectura y escultura. Entre sus principales obras se encuentra el diseño del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que incluye el Teatro Nacional. El mayor escenario de Guatemala, y uno de los más importantes de Centroamérica, es autor de los muros de las fachadas de la Biblioteca Nacional, de la sede del estatal Banco Crédito Hipotecario Nacional, del Aeropuerto Internacional Aurora, y del Hotel Intercontinental, cuyo vestíbulo es adornado por una de sus esculturas gigantes. Recinos es recordado en el museo erigido en su nombre, en un hotel enclavado en lo alto de un cerro. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.